Hola, bienvenidos a un nuevo módulo de derivadas. Hoy vamos a repasar el concepto de concavidad, el de punto de inflexión y el criterio de la segunda derivada. Los requisitos son bastante pocos, aunque parezcan bastantes. Es simplemente saber las derivadas de funciones elementales, acordaros de que es un extremo una función, máximo mínimo, cómo calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento y las operaciones básicas matemáticas. Bien, vamos a empezar con el concepto de concavidad. Esta definición la hemos obtenido del libro Calculus de Larson y luego vamos a dar una alternativa. Vamos a empezar. Supongamos que f es una función derivable en un cierto intervalo y entonces la gráfica de f decimos que es concava hacia arriba si la primera derivada es creciente en ese intervalo y es concava hacia abajo si la primera derivada es decreciente en él. Es una definición tanto extraña y estamos más acostumbrados a otro tipo de definiciones. Vamos a utilizar una alternativa que es la siguiente. Nos dice que una función es concava hacia arriba si la gráfica queda por encima de las rectas tangentes y concava hacia abajo si la recta queda por debajo de las rectas tangentes, como podéis ver ahí escrito. Bien, sigue siendo complicado porque para saber si una función es concava hacia arriba o concava hacia abajo debemos hacer una representación. Vamos a ver cómo quedaría esto. He tomado aquí la función x al cuadrado que es la parábola y he representado también, perdonad, esta es la línea gruesa, como podéis ver aquí, la azul gruesa es la parábola y también he representado con líneas un poco más finas las rectas tangentes en diferentes puntos de esta parábola. Pues bien, como podéis ver todas las rectas tangentes están por debajo de la gráfica de la función. Eso significa que esta gráfica, la gráfica de esta función es concava hacia arriba. Si represento la misma parábola pero ahora en negativo, menos x al cuadrado, vemos que la función es exactamente como antes la misma, la que está representada en un azul más grueso y las rectas tangentes están todas por encima, como podéis observar. Bueno, pues en este caso la gráfica de esta función sería concava hacia abajo. Ahora bien, como decía, es necesario tener que representar la función todo el rato para saber si la función es concava hacia arriba o concava. la respuesta es no. Tenemos un teorema que se llama criterio de concavidad que nos dice lo siguiente. Supongamos que tenemos una función cuya segunda derivada existe en un intervalo. Perfecto. Entonces, si la segunda derivada en x, para cualquier x en el intervalo, es positiva, la gráfica es concava hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa para cualquier valor de ese intervalo, la gráfica es concava hacia abajo. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a seguir? Pues es muy sencillo. Primero, se trata de localizar los valores que hacen que la segunda derivada valga cero o no exista. A continuación, con esos valores dividimos la recta real en intervalos. Y estudiamos el signo de la segunda derivada en cada uno de los intervalos. Para ver cuándo es positiva y cuándo es negativa. Y entonces poder deducir si es concava hacia arriba o concava hacia abajo. Perfecto. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar la función f de x igual a 6 sobre x al cuadrado más 3 o dividido por x al cuadrado más 3. Y vamos a estudiar dónde la función es concava hacia arriba y dónde es concava hacia abajo. Para ello necesitamos llegar a la segunda derivada. Así que vamos a empezar poco a poco. Primero, me gustaría haceros notar que la función es continua en todos los puntos. Para empezar, si observáis el denominador, que es siempre lo peligroso, en este caso tenemos x al cuadrado más 3. Y tenéis que recordar también que cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Por lo tanto, da igual el número que pongamos aquí al elevado al cuadrado es positivo. Si además le sumamos 3, eso no va a ser 0 nunca. A no ser que sepamos trabajar con números complejos. Pero en principio vamos a suponer que estamos trabajando en la recta real y queremos obtener los valores reales. Entonces, esta función, perdón, el denominador no se anula nunca. Por lo tanto, la función está definida en todos los puntos y además es continua en todos los puntos. Es un cociente de polinomios que es continuo siempre. Pues bien, hallamos la primera derivada. Para hacer la primera derivada he utilizado una técnica un tanto extraña. Que he cogido el denominador y lo he subido arriba con exponente negativo. Se puede hacer sin ningún problema. Y así cambiamos el método de derivación. Si quisierais hacerlo directamente podéis utilizar la regla del cociente. Pero es reservar la regla del cociente para hacerlo después y así practicar ambos métodos. Con esta, con esta forma, lo que haremos será aplicar la regla de la cadena a la hora de derivar. Pues bien, ¿quién es la derivada? Pues fijaros, el menos 1 baja adelante multiplicando. Por eso he puesto ahí el menos 6. A continuación restamos al exponente que había. Había un menos 1. Ahora le restamos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Y lo dejamos aquí. El x al cuadrado más 3 en principio no se toca. ¿Vale? El primer paso no se toca. Y a continuación multiplicamos por la derivada del x al cuadrado más 3. Pues bien, arreglando esto un poquito, fijaros que tengo aquí el 2x, pasa aquí delante, me quedaría menos 6 por 2x son menos 12x por x al cuadrado más 3 elevado a menos 2. Ya hemos llegado a esta expresión. Como normalmente no solemos trabajar con potencias negativas, lo que voy a hacer es escribirlo en forma de cociente para que sea más fácil verlo. Esto en realidad es menos 12x partido por x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Y os debería haber salido lo mismo si utilizáis la regla del cociente a partir de la función original. Bien, primer paso. Ya está calculada la primera derivada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la segunda derivada. Y para ello he utilizado la regla del cociente. Fijaros, la derivada del numerador, menos 12, por el denominador sin derivar que podéis ver aquí, más, el, el, perdonad, sería menos el numerador sin derivar. Pero claro, el numerador es menos 12, menos menos 12x es más 12x. Por supuesto aquí el más, aunque la regla original tiene un menos ahí. A continuación, por la derivada del denominador. ¿Quién es la derivada del denominador? Pues el 2 baja adelante, x al cuadrado más 3 se deja en paz, está elevado a 2 menos 1 que es 1 y luego multiplicado por la derivada de lo de dentro que es 2x, como podéis ver aquí. ¿Veis? Aquí tenéis la derivada del denominador. Y todo eso dividido por el denominador al cuadrado. Vale, es una expresión bastante fea pero se puede simplificar rápidamente porque si os habéis dado cuenta, tenéis x al cuadrado más 3 y x al cuadrado más 3 en los dos sumandos. Podéis sacar factor común y simplificar ese que sacáis como factor común con uno de los de bajo. En ese caso os quedaría simplemente esta expresión partido por x al cuadrado más 3 al cubo. Como os podéis ver he simplificado uno. Espero que toda esta simplificación no suponga mucho problema. Y luego, solamente me falta arreglar un poco el numerador. Aquí es muy fácil, 48x al cuadrado menos 12x al cuadrado son 36x al cuadrado y me quedaría menos 12 por 3 son 36 por sacar factor común. En fin, la simplificación no es muy complicada. Os dejo que la intentéis. Si tenéis algún problema os ponéis en contacto conmigo. Bien, ya tengo la segunda derivada. Vamos a igualar la segunda derivada a 0. En este caso tenemos esta expresión. 36 por x al cuadrado menos 1 partido por x al cuadrado más 3 al cubo es igual a 0. Para empezar, como antes, la segunda derivada no tiene ningún problema. Está definida en todos los puntos. ¿Por qué? Porque el denominador, como antes, no se anula nunca. Por lo tanto, es perfecto. En este caso no tenemos que añadir ningún punto más a los que vamos a calcular ahora. Continuamos con el proceso. Tengo una cociente igualada a 0. Eso significa que si esto da 0 es porque el numerador da 0. Es decir, esto de aquí. 36 por x al cuadrado menos 1 debe ser igual a 0. El 36 es una constante. Está multiplicando, pasa a otra parte, dividiendo 0 partido por algo, 0. Excepto que fuera 0 partido por 0. Ojo. En este caso de 0 partido 36, 0. Me queda solamente x al cuadrado menos 1. Ahora simplemente es despejar esto. Esto es muy fácil. El menos 1 pasa a la otra parte. Sacáis raíces cuadradas a ambos miembros de la igualdad. Y os queda simplemente que x es igual a más menos 1. Espero que también dominéis estas simplificaciones bastante bien. Bueno, pues ya tenemos dos puntos para los cuales la segunda derivada es 0. Además, como he dicho antes, no hemos de añadir ningún punto más. Si añadiremos algún punto más, sería un punto donde la segunda derivada no está definida. O no existe. En este caso, la segunda derivada existe en todos los puntos. Por lo tanto, solamente nos quedamos con más menos 1. Perfecto. A continuación, lo que vamos a hacer es estudiar, vamos a pasar aquí, dividir la recta real en tres partes. ¿Por qué? Porque tengo dos puntos. ¿Vale? Tengo el menos 1 y el más 1. Por lo tanto, la división de la recta real me queda de la siguiente manera. Desde menos infinito a menos 1. Desde menos 1 a 1. Y de 1 más infinito. Fijaros que es como el toda recta real quitando dos puntos. Pues muy bien. ¿Qué debemos hacer? Es estudiar el signo de la segunda derivada en cada uno de esos intervalos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues, como la segunda derivada cambia de signo solamente en menos 1 y 1, aquí deberá tener siempre el mismo signo. En ese intervalo tendrá que tener también el mismo signo siempre. Y aquí también. Por lo tanto, eligiendo un valor en concreto de cada intervalo me sobraría. ¿Cómo lo hacemos? Pues, yo he elegido del primer intervalo un menos 2, del segundo intervalo un 0 y del tercer intervalo el 2. Y lo que vamos a hacer ahora es evaluar cada uno de estos valores de prueba en la segunda derivada. En esta expresión de aquí arriba. Sin la igualdad, por supuesto. En esta expresión. Y vamos a estudiar si nos sale positivo o negativo. Aunque no os he puesto los cálculos, sí que os he puesto el signo con el que me sale la solución. Bueno, cuando he cambiado la x por menos 2 en la segunda derivada, lo que obtengo es un número positivo. Para x igual a 0 lo que obtengo es un número negativo. Y para el 2 obtengo un número positivo. Insisto, solamente se trata de coger esta función, cambiar la x por los valores elegidos y comprobar si es positivo o negativo. Una vez que ya sé el signo de la segunda derivada en cada intervalo, lo que tenemos que hacer ahora es deducir si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este caso me saldría, como esta es positiva, cóncava hacia arriba. Como es negativa, cóncava hacia abajo. Y como esta es positiva, cóncava hacia arriba. La gráfica, aquí la tenéis. Los puntos donde cambia la convexidad están aquí. Menos 1 y 1. Fijaros, ¿vale? La segunda derivada vale 0 aquí y aquí. Hasta el menos 1 la función es cóncava hacia arriba. Si representáis una recta tangente, os podéis dar cuenta que va por debajo. A partir de menos 1 y hasta 1, las tangentes irían por arriba. Por lo tanto, sería una función, la gráfica de la función sería cóncava hacia abajo. Y a partir de 1, las rectas tangentes irían por debajo, sería cóncava hacia arriba. Tenéis la gráfica de la función para que veáis más o menos de qué estábamos hablando. Bien, definición. Llamamos punto de inflexión de una función aquellos puntos en los que la concavidad cambia de sentido. Hemos visto hace dos segundos uno, que era el menos 1 y el 1. La función pasaba de ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Pues bien, tenemos ahora que esos puntos van a llamarse puntos de inflexión. Y existe recta tangente. Esa condición la exigen algunos autores de libros y otros no. Entonces la pongo para que sepáis que hay diferentes versiones de la definición de puntos de inflexión. Ok, vamos a continuar con un teorema que nos dice cómo encontrar los puntos de inflexión. Pues bien, si c y f de c es un punto de inflexión en la gráfica, entonces o bien la segunda derivada en c vale 0 o bien f no es derivable en x igual a c. Bien, vamos a comprobar, vamos a ver esto con un ejemplo. Cogemos una función f de x y la función es simplemente x a la cuarta menos 4x al cubo. Es un polinomio, es muy fácil de derivar, es muy fácil de estudiar, este polinomio no tiene ningún problema de continuidad. Entonces vamos a empezar a hacer todo el proceso. Vamos a encontrar los puntos de inflexión. Entonces vamos a derivar dos veces. La primera derivada es muy fácil, era un polinomio como podéis comprobar. La derivada es muy muy sencilla, el 4 baja, le pongo un 3 en el exponente. El 3 baja multiplicando al menos 4 le pongo un 2 en el exponente y lo que obtenéis es 4x al cubo menos 12x al cuadrado. Perfecto. La segunda derivada pues también es muy sencilla. Simplemente el 3 baja, me quedaría 12x al cuadrado menos 24x. ¿Qué he hecho? Pues simplificar un poquito la segunda derivada. He sacado factor común de 12x y entonces me queda 12x por x menos 2 como podéis comprobar. Recordad siempre que sacáis factor común, comprobar otra vez que no os hayáis equivocado. Si yo multiplico 12x por x me queda 12x al cuadrado y si multiplico 12x por menos 2 me queda menos 24x. Perfecto. Igualamos la segunda derivada a 0. Pues bueno, si igualamos la segunda derivada tengo esta expresión 12x por x menos 2 es igual a 0. Pues bien, o bien x es igual a 0 o bien 2 es igual a 0. Dos elementos o dos miembros que se multiplican y dan 0 o bien uno es 0 o bien el otro es 0. No tenéis más problema. Pues bien, tenemos entonces que la... Tenemos que dividir la recta en tres trozos de menos infinito, lo tengo por aquí, permitidme ponéroslo. Desde menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 hasta más infinito. En esos intervalos vamos a estudiar el signo de la segunda derivada para ver si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pues bien, en el primer paso hemos elegido los puntos de prueba como el menos 1, el 1 y el 3 que son los puntos, son puntos intermedios en cada uno de esos intervalos. La segunda derivada evaluada en cada uno de esos valores de prueba me sale positivo, negativo y positivo. Lo único que tendríais que hacer es cambiar el valor de la x por menos 1, 1 y 3 en la segunda derivada, en esta que la tenéis aquí, ¿vale? Me sale entonces que la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Pues bien, es esta función que he obtenido que el menos 1, perdonad, que el 0 y el 2 son puntos de inflexión, son puntos en los cuales cambia la concavidad de ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Aquí tenéis el 0 y aquí tenéis el, perdón, ¿cuál era el puntito? El otro, el 2. El 2 en este punto pasa a ser cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, si no me equivoco, exacto. Muy bien, nota, el recíproco del teorema que hemos visto no es cierto. Fijaros que si consideramos la función x a la cuarta, la segunda derivada es 0 en x igual a 0. Claro, si derivo dos veces es 4x al cubo y la siguiente sería 12x al cuadrado. Si la iguala a 0, me sale que x es igual a 0. Pero el punto 0, 0 no es un punto de inflexión, puesto que la gráfica es cóncava hacia arriba siempre, antes de 0 y después de 0, es como una parábola. Pues fijaros entonces que el teorema no es cierto, el recíproco del teorema no es cierto en general. ¿Para qué podemos utilizar también las segundas derivadas? Hay un teorema que es muy importante que se llama el criterio de la segunda derivada y nos permite clasificar los extremos de una función en función de la segunda derivada. Bien, elijamos una función de forma que f' en c vale 0, es decir, c sería un punto crítico. Y cuya segunda derivada también existe en un intervalo abierto que contiene a c. Perfecto. Entonces, si la segunda derivada en ese valor c es positiva, f de c es un mínimo relativo. Y si la segunda derivada en c es negativa, f de c es un máximo relativo. Perfecto. ¿Y qué pasa si f de c es igual a 0? Pues el criterio no decide y habría que usar el criterio de la primera derivada que ya habéis visto. Ejemplo rápido. Un polinomio también muy sencillo de derivar y de trabajar con él. Está definido en todos los puntos, etcétera, etcétera. No tiene ningún problema de continuidad. Pues bien, hallamos los valores críticos de ese polinomio. ¿Os acordáis cómo se hacían? Igualando la primera derivada a 0 y despejando. Ah, ojo, aquí no habría que añadir tampoco ningún valor más porque la primera derivada está definida en todos los puntos. Pues bien, ya tenemos entonces la primera derivada. Es muy fácil. Fijaros que simplemente el 5 baja, el 3 baja, multiplicáis. Y lo que he hecho aquí es sacar factor común del 15x al cuadrado. Me queda 15x al cuadrado por 1 menos x al cuadrado igual a 0. Pues bien, los puntos críticos igual a esto a 0, o bien esto es 0, o bien esto es 0, o bien la x vale 0, o bien 1 menos x al cuadrado es igual a 0. Despejando aquí me queda más menos 1. Tres valores críticos. Vamos a clasificar los puntos críticos usando la segunda derivada. Lo que hemos visto hace hasta hace un momento. El criterio de la segunda derivada. ¿Cómo se hace? Pues bien, calculamos la segunda derivada. Como era un polinomio, la verdad es que es muy fácil derivarlo. De hecho, he derivado esto primero. Simplemente sería el 4 por menos 15 menos 60 por x al cubo, más 30 por x, más 30 por x porque el 2 baja. Saco factor común del 30 y entonces ahora lo que hacemos es evaluar los puntos críticos que habíamos obtenido antes en la segunda derivada. Y me sale que la segunda derivada en menos 1 es positivo, que la segunda derivada en 0 es 0 y que la segunda derivada en 1 es negativo. Por el criterio de la segunda derivada, tengo que este es un mínimo porque esto es positivo, que como la segunda derivada es negativa esto es un máximo y en 0 no decide. Tendríamos que aplicar para ese punto el criterio de la primera derivada. Lo he resumido rápidamente en esta tabla. Habría que clasificar con los puntos críticos, dividimos la, con los puntos críticos obtenidos de la primera derivada, dividimos la recta real en varios intervalos y estudiamos el signo de la primera derivada en cada uno de esos intervalos. Bien, pues yo he cogido los intervalos que me salían, es desde menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 más infinito. Elijo valores al azar que estén contenidos en cada uno en su correspondiente intervalo y calculo la primera derivada en esos valores que yo he obtenido y me salía decreciente, creciente, creciente, decreciente. Bien, pues como podéis observar aquí el 0 en realidad tenemos un punto de inflexión, no es ni un máximo ni un mínimo en este caso. La gráfica de la función es algo así, como ves, tenemos un mínimo, tenemos un máximo, tenemos un punto de inflexión. Pues bien, ¿qué hemos visto en esta unidad? Pues hemos repasado lo que es la concavidad de una función, la cierre o hacia abajo, hemos visto que es un punto de inflexión y hemos visto el criterio de la segunda derivada que utilizaremos mucho durante los cursos. Muchas gracias por vuestra atención.